y queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados el general Juan Carlos Barragán ex jefe policial, ex director antinarcóticos, y el coronel Patricio Aro, eh, rector de la universidad de posgrado IAEN. Les invitamos para buscar salidas y acciones frente a la terminación del estado de excepción el próximo lunes 8 de abril, que ya se extendió por treinta días más, y ahora se busca desde el gobierno una medida legal que permita enfrentar estos momentos complejos que vive el Ecuador. Bienvenido al doctor Patricio Aro, rector de la universidad de posgrado IAEN, eh, coronel Patricio Aro, ¿Cómo enfrentar este momento luego del fin constitucional del estado de excepción extendido treinta y diez más cuando el conflicto armado es permanente y hemos visto esa reacción del último fin de semana con decenas de muertos. Buen día. Gracias, estimando el licenciado Miguel López de Neira, buenos días, un privilegio compartir con con Carlos Barragán, directo amigo, eh, siempre es un honor compartir con gente que conoce los temas de seguridad. En efecto, el país está viviendo los últimos días de un estado de excepción, pero quisiera yo recordar que el estado de excepción no eh materializa ni matizó la el conflicto interno, como bien dice el licenciado Miguel Viva de Neira. En efecto, eh, el estado de excepción se da por la existencia de un conflicto interno y la doctrina en todos los países del mundo establece que cuando hay una emergencia, una situación de crisis provocada por el hombre o por la naturaleza que pone en riesgo la seguridad de los habitantes, que pone en riesgo la seguridad del territorio y que pone en riesgo la seguridad de la soberanía de un estado, eh, se determina o se declara un estado de excepción, pero lo que está primero es el estado de emergencia y hoy el país vive un estado de emergencia que es la violencia interna que por el decreto ciento once ha sido reconocido como un estado de guerra interna o de conflicto interno no internacional. El conflicto interno matizado y caracterizado así por los convenios de Ginebra se materializa o se caracteriza de dos maneras, es un conflicto interna armado internacional o un conflicto armado interno no internacional y en efecto lo que está viviendo el país es un conflicto interno armado no internacional, por lo tanto está reconocido por el derecho internacional humanitario esta situación que vive el país, por lo tanto también existe una situación de emergencia. Entonces de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a la lógica para solventar y solucionar un estado de emergencia se exceptúan ciertas normas constitucionales que permiten cumplir algunas actividades para enfrentar esa emergencia. Entonces hay la recaudación anticipada de impuestos, a la la prohibición a los derechos básicos de reunión, de motivación, de correspondiente derecho a la correspondencia. Entonces estas excepciones que se hacen a los derechos constitucionales se dictan por decreto, pero la situación de guerra interna no puede determinarse ni el fin ni el inicio por un estado, por un decreto ejecutivo. Entonces, insisto, el conflicto interno, la guerra interna está allí y la guerra interna hoy en el país está amenazando la seguridad de los ciudadanos y está atentando contra la soberanía del estado ecuatoriano. Hemos dicho reiteradas veces que el estado ecuatoriano desde hace algún tiempo perdió la soberanía en el control del sistema penitenciario. Ese control del sistema penitenciario fue y es todavía ejercido por las organizaciones declaradas como una amenaza asimétrica que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, el momento en que se perdió la soberanía constitucionalmente son quienes tienen la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial son las fuerzas armadas. Hoy, al interior del territorio nacional, está perdida la soberanía y es obligación constitucional de las fuerzas armadas la recuperación y la defensa de la soberanía. Eso lo han estado haciendo con el apoyo de la policía nacional para recuperar la soberanía en los espacios de los centros penitenciarios. Entonces, bajo esta circunstancia, puede terminarse el 8 de abril el estado de excepción, pero de manera alguna va a concluir el conflicto interno. Un conflicto armado concluye por la consecución de los objetivos, por la rendición o por la deposición de armas de las fuerzas o uno de los bandos de las fuerzas benicrantes o por un acuerdo mutuo. Entonces, ese acuerdo mutuo se da por un acto inicialmente, por un acto al fuego y después de ese acto al fuego, por la firma de un armisticio o por la firma de un acuerdo de paz. Eso ya los ecuatorianos lo vivimos. Entonces, el estado de excepción puede terminar el 8 de abril, pero el conflicto interno no puede concluir, sino cuando se den una de estas causas, cuando se neutralicen a las 22 organizaciones delincuenciales determinadas por el presidente de la república en decreto ejecutivo, o cuando ellos se rindan, o cuando exista un acuerdo de acto al fuego para concluir en un acuerdo de paz. Entonces, bajo este esquema, que es un esquema que estamos viviendo permanentemente, el estado de excepción puede concluir, pero el estado de guerra interna no va a concluir. Lo que quiero decir con esto es que las fuerzas armadas seguirán enfrentando, seguirán enfrentando a las amenazas que tiene el estado ecuatoriano, a esos 22 grupos narcoterroristas que en un momento determinado y después del 9 de enero hicieron una pausa operativa, una pausa operativa para reforzarse. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Se reactivó la acción violenta de los grupos que amenazan la paz y la seguridad en el país y otra vez están actuando. Y ambos solamente se enfrentan y se disputan ellos el territorio para el negocio del narcotráfico, sino que ya están enfrentando a las fuerzas del orden. Ya hay policías muertos, ya hay militares y soldados que han sido víctimas de los ataques de estos grupos delincuenciales porque simplemente se tomaron en esta pausa operativa y se recuperaron. Lograron fortalecerse para continuar y enfrentar así a las fuerzas de seguridad del estado. Por lo tanto, el estado de excepción puede concluir, pero no va a concluir la guerra interna. Las fuerzas que amenazan a la seguridad del estado, las fuerzas que desafiaron al estado, están allí presentes y están actuando. Por lo tanto, no se puede decir a ver las fuerzas armadas, se acabó el estado de excepción y vuelvan a sus cuarteles. La policía nacional se acabó el estado de excepción y vuelvan a sus cuarteles. Constitucionalmente, es responsabilidad y es mandato constitucional que las fuerzas armadas defiendan la soberanía y la integridad territorial del estado ecuatoriano. Por lo tanto, con o sin estado de emergencia, simplemente con el mandato constitucional, las fuerzas armadas pueden y deben seguir actuando en esta guerra interna que, insisto, nuevamente, solamente puede concluir por las razones antes mencionadas. Entonces, por la neutralización de los grupos terroristas, por su rendición o por un acuerdo de acto al fuego que decante en un acuerdo de o en la firma de la paz entre los dos beligerantes que enfrentan o que se enfrentan al interior del estado ecuatoriano. Así concluyen los conflictos armados internos o internacionales. Entonces, esa es la situación que vivimos los ecuatorianos y debemos permanentemente considerar y confiar que es un estado de guerra, ¿no? Estamos actuando las fuerzas armadas como ha sido siempre la estrategia de los gobiernos, declarar el estado de excepción para que las fuerzas armadas puedan salir a la calle. Hoy hay un conflicto interno y las fuerzas armadas están actuando en ese conflicto interno en defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Quiero preguntarle al coronel Patricio Baro sobre la consulta popular que sería importante, pero es el veintiuno de abril, el ocho de abril, el próximo lunes termina la extensión del estado de excepción. El doctor José Charco Salgado, un respetable constitucionalista, nos ilustraba en el sentido recordando que fuerzas armadas pueden o deben continuar defendiendo la soberanía del estado desde la dimensión supremacía interior al existir poderes armados que pretenden sobreponerse al poder del estado. Con una circunstancia y nos bien nos hace acuerdo el doctor José Chalco, el dictamen de la corte constitucional allí está claro, teniendo como juez ponente un reconocido juez constitucional, el doctor Enrique Herrera Bonet, que dice en el dictamen, reconocer la existencia de un conflicto armado interno es un es una cuestión de hecho que no depende de la declaratoria de una autoridad pública como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de ese organismo. Recordar, dice el dictamen, que la intervención de las fuerzas armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias e incluso en caso de conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción que nos ocupa de acuerdo con el ordenamiento jurídico del estado. Y en las consideraciones finales dice lo siguiente, es responsabilidad del presidente de la república conforme a la constitución ejercer la máxima autoridad de fuerzas armadas y de la policía, así como velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del estado, del orden interno, y la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional. Allí está claro el dictamen de la corte constitucional con el la presentación del juez constitucional, el juez ponente Enrique Herrera Bonet, coronel Arro. Gracias. Coincidiendo plenamente con el jurista José Chalfo Salgado y también con el dictamen de la corte constitucional, hemos dicho precisamente eso, que el estado de excepción puede terminar el 8 de abril, pero el conflicto interno puede durar meses o puede durar años hasta que se den las condiciones que habíamos manifestado. Por lo tanto, no es cuestión de la emisión de un decreto del cumplimiento de la constitución que establece la duración de un estado de excepción. La guerra interna va a estar presente allí hasta que se den las condiciones señaladas. Por lo tanto, las fuerzas armadas pueden actuar en defensa de la soberanía y la integridad territorial. La soberanía ha sido violentada en los centros penitenciarios, la integridad territorial ha sido violentada en los centros penitenciarios, y desde luego las fuerzas armadas hoy están cumpliendo y han cumplido las fases de la conducción estratégica de la guerra. ¿Cuáles son estas fases de la conducción estratégica de la guerra? Es la movilización, la concentración y el despliegue. Hoy las fuerzas armadas están desplegadas en todo el territorio nacional conduciendo operaciones de guerra interna o de conflicto interno armado, como quieras, como queramos llamarlo. Pero bajo estas condiciones, el momento en que las fuerzas armadas están actuando y están desplegadas en territorio, están cumpliendo las acciones de guerra interna. El momento en que por un estado de excepción se dice que las fuerzas armadas tienen que regresar a sus cuarteles, ese momento pasaríamos a una fase de desmovilización, que una fase, que esta fase de desmovilización simplemente se da también cuando la guerra o la guerra interna o externa ha concluido y las fuerzas armadas se desmovilizan y retornan a sus cuarteles en una fase mucho más complicada que las fases de la guerra. Es decir, que la movilización, la concentración y el despliegue es la desmovilización, porque la desmovilización implica el retiro de la fuerza armada y la libre acción de la amenaza bajo ciertas condiciones. Esa amenaza identificada hoy plenamente por los mequetrefes, como decía Juan Carlos, es una amenaza que está atentando contra la soberanía y con la integridad territorial. ¿Que deben las fuerzas armadas regresar a sus cuarteles en un momento determinado? Sí. Es decir, cuando se recupere el control soberano en los centros penitenciarios, ese control soberano debe entregarse a las fuerzas de seguridad del estado que tienen bajo la irrestricta responsabilidad cumplir el ejercicio del control soberano en los centros penitenciarios y las fuerzas armadas deberán retornar a sus cuarteles. Pero hoy vemos claramente que eso no se da. El momento en que fuerzas armadas han dejado de alguna manera algunos centros penitenciarios o han salido del control interno de los centros penitenciarios, al interior se ha retornado la violencia como fue expresada en los actos al interior de algunos centros penitenciarios este fin de semana. Por lo tanto, el estado de excepción no puede expresar el retorno o la desmovilización de las fuerzas armadas. La desmovilización, insisto, es una situación de una fase de la conducción de la guerra, la última fase de la conducción de la guerra, que es una fase absolutamente complicada, difícil y prolongada también. Entonces, la consulta popular, el momento en que nosotros, los ecuatorianos y los ciudadanos, somos consultados, si usted está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las fuerzas armadas en las funciones de la policía nacional, ojo aquí, para combatir el crimen organizado, para combatir el crimen organizado, ese momento el pueblo se manifestará y dirá sí o no. Y, desde luego, esta pregunta complementa y modifica el texto constitucional, o mejor dicho, no modifica, sino que aclara y amplía, ya le está dando la posibilidad de combatir el crimen organizado, porque el crimen organizado atenta contra la soberanía y la integridad territorial. Por lo tanto, en estas condiciones coincido, insisto, plenamente con el criterio jurídico de doctor Charco Salgado, y también con el dictamen de la corte constitucional. No puede terminarse una guerra por un decreto ejecutivo. La guerra está allí presente, y los ecuatorianos necesitamos seguridad con el empleo de las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad del Estado representan el control del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. La definición debe ver en esas condiciones, el Estado es quien ejerce sobre un territorio determinado el monopolio legítimo de la fuerza, y ese monopolio legítimo de la fuerza lo tienen en nombre del Estado, o lo tiene el Estado con la representación de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, el momento en que se cumpla la misión política entregada o dada por el presidente de la República a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ese momento se pasará a la siguiente fase del despliegue a la desmovilización después de la firma o del establecimiento de un de una pacificación o de un acuerdo de paz. Bien, muchas gracias, muy ilustrativo, por aportar a este análisis lo que el gobierno debe seguir haciendo de manera permanente, en medio de un conflicto armado permanente, más allá del estado de excepción, de los 90 días, 60 iniciales y 30 días de extensión.